Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Hoy vamos a continuar con esa serie llamada Espejos de Gracia El Espejo de la Gracia Hablábamos acerca de lo actual, de que uno quiere verse bien Seguramente usted antes de salir de su casa, mucho más creo, mucho más creo las mujeres Se miraron muchas veces al Espejo, ¿verdad? Y si tenés la posibilidad de tener un móvil, un auto Seguramente bajaste en el sector del acompañante, en el asiento del acompañante ¿Verdad? Bajaste ahí, nunca recuerdo cómo se llama eso que se baja Pero tiene un espejito ahí y te miraste al Espejo Seguramente más de una mujer, digo las mujeres porque se supone que una mujer tiene eso, ¿no? No sé si Rommel tiene eso también en su auto para él Maquillaje, sacaste los cosméticos ahí para maquillarte ¿Verdad? Seguramente las mujeres lo hicieron porque tenemos que vernos bien Y eso no está mal Seguramente elegiste una linda ropita Dijiste bueno me voy a ir a la iglesia Voy a ir a adorar al Señor Y quiero estar bien presentable, ¿verdad? Y no está mal Ahora lo mismo debería pasar en el espíritu Y nuestro espejo es la palabra de Dios Nuestro espejo es la gracia del Señor Y la gracia del Señor no está solamente para salvarnos Dios no se detiene ahí Necesito hacer esta leve, breve introducción Para pasar al siguiente punto que tenemos en común el día de hoy La gracia de Dios no te deja tirado en el sector de la salvación Son como muchos peldaños en lo espiritual para que usted pueda comprenderlo mejor Ese peldaño de ahí abajo es la salvación Cristo aparece en nuestra vida Somos salvos por medio de la gracia del Señor Pero Él tiene todo un plan perfecto con nosotros ¿Cuántos quieren ser parte de ese plan? Amén Usted tiene que entregarse y rendirse a esa perfecta voluntad Ese peldaño es la salvación Luego comienza la gracia de Dios a trabajar en nuestra vida Y comenzamos a crecer escalón por escalón Y cada vez nos vamos pareciendo más y más al Señor En cada escalón tendremos luchas En cada escalón tendremos peleas contra nuestra carne Tendremos peleas contra este mundo Y tendremos peleas contra Satanás Contra el infierno Son tres enemigos en común que todos nosotros tenemos Ahora voy creciendo y voy madurando en la fe Me voy pareciendo más y más al Señor De modo que el pecado que no me dolía tanto en el peldaño de abajo Ahora me duele mucho más Y quizás sea un Como se dice no hay categoría de pecado No hay grado de pecado Todos los pecados son iguales Pero para que usted me entienda No sé no obedecía a mi mamá Estoy en el peldaño acá ¿Verdad? Y bueno Señor perdoname no lo obedecía a mi mamá Pero cuando estás en el peldaño de acá Esa misma desobediencia que fue la misma de allá abajo Te duele de una manera insoportable Porque conoces más al Señor Conoces más a lo que estás apuntando en tu vida espiritual Conoces lo que causa el pecado en el corazón de Dios Y lo que causa el pecado en tu corazón Te das cuenta de cuánto te frena Te das cuenta de cuánto te afecta ¿Me estoy explicando? Entonces la gracia de Dios Trabaja en nosotros y nos lleva De gloria en gloria De victoria en victoria Ahora si hay victoria y victoria hay peleas Hay luchas ¿Cuántos quieren ir de gloria en gloria De victoria en victoria? Amén dicen todos ¿Verdad? Bien cuando dijiste amén fuiste Porque vas a tener peleas todos los días Vas a tener que luchar contra el pecado Todos los días Y muchas veces ese pecado No viene del infierno Ni viene del mundo De vos viene De nosotros Por eso la palabra de Dios En cada peldaño nos insta A santificarnos A crecer A la medida de un varón perfecto A la estatura de Cristo Jesús Hablábamos el miércoles también De que tenemos la posibilidad De parecernos Al Señor Jesucristo Tenemos esa gran posibilidad Hay Hay En el fútbol Dos jugadores Que son Son mellizos o gemelos Nunca me acuerdo La diferencia Los hermanos Romero Ellos hacen un festejo Cuando festejan Y juegan juntos Se miran así Back back Los que saben de fútbol Me van a dar la razón Se miran así Es una celebración Que hacen juntos Porque son iguales Lo mismo en lo espiritual Jesús Se pone frente a nosotros Y tenemos la posibilidad De hacer un festejo con Él En lo espiritual De peinarnos como Él De ser como Él De actuar como Él Tenemos esa posibilidad ¿Por qué no somos iguales a Él A pesar de los años Que tenemos como cristianos? Y porque ahí está la lucha Y porque ahí está el pecado Y porque somos tercos Pero la gracia Trabaja Todos los días Y Dios va a perfeccionar Su obra en nosotros Hasta el fin Del mundo ¿Cuántos quieren que Dios Perfeccione su obra? La gracia entonces No te deja en el lugar De la salvación La gracia te confronta La gracia de Dios Te confronta La gracia de Dios Viene y te deja Sin argumentos Cuando Jesús hablaba Acerca de la gracia Acerca del precio De tomar la cruz Acerca de obedecer a Dios Muchas veces Los discípulos decían Pero esto es imposible ¿Quién lo va a lograr? Y de ahí Nacen esos versículos Que todos conocen De memoria Lo que es Imposible para los hombres Es posible para Dios Porque para Dios No hay Nada Imposible Amén ¿Verdad? Eso Ese versículo Tiene un contexto ¿Cuál es el contexto? Un hombre Dándose cuenta De que en su fuerza No puede lograr nada Ese es el contexto De ese versículo Y cobra un mayor peso Cuando Jesús dice Sean como yo Tomen su cruz Niéguese a sí mismo Síganme Señor ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién va a entrar Al reino de los cielos? Lo que es imposible Para ustedes Es posible para Dios Así que la gracia De Dios Nos confronta Hablamos acerca De cuando Moisés Dio los mandamientos Que dijo No codiciarás A la mujer De tu prójimo Y Jesús dijo Ustedes escucharon A Moisés decir eso Ahora yo les digo Cualquiera que mira A una mujer Escuchen los hombres Y dice Qué linda mujer Qué bonita Ya pecó con ella En su corazón Entonces Moisés hablaba De algo mucho más denso Si vos cometés Pecado Cometés adulterio Si la codicia Decís Wow Quiero meterme Con esa mujer No me importa Si es casada Soltera No me interesa Y la desea Con todo tu corazón A eso apuntó Moisés Pero Jesús dice Mira Si vos decís Qué linda Qué bonita Fuiste Cuántos hombres Han pecado En esta semana No hace falta Que me digan Amén Entonces Te encontrás En un callejón Sin salida No sé si me explico La gracia Te pone una pared No podés Seguir avanzando A menos que mires Hacia arriba La gracia de Dios Es el espejo Es el espejo Que necesitamos Para parecernos más A Cristo Y hablamos de Diferentes aristas Que se desprenden Que Dios puso En mi corazón Acerca De lo que es El espejo Inmenso De la gracia Tenemos el espejo Del perdón Ya hablé el miércoles Pasado Puede buscar La prédica En Youtube Hablé sobre El espejo Del alfarero Puede buscar La prédica En Youtube Porque lo hablé El miércoles Pasado Y hoy Tenemos el espejo De la paternidad Yo me olvidé Por completo De que hoy Era el primer viernes De adoración Y le voy a contar Por qué El miércoles Cuando yo terminé De predicar Mi esposa Estaba Así con Relámpagos Y un tornado Allá afuera Esperándome Porque mi hijo Estaba con unos dolores En su abdomen Que le hacían Llorar Lloraba Lloraba Quería Vomitar Y lloraba Y lloraba El guardia Se acercó Y me dijo Pastor por favor Tu esposa La está esperando Su hijo Se siente muy mal Así que el miércoles Yo saludaba a la gente Y me fui Rajando hermano Me subí al auto Me fui rápidamente A consultar Mi hijo Quedó internado El miércoles En la noche Yo pasé Toda la noche Con él Hasta el siguiente día Ayer jueves Aproximadamente A las seis Seis y media De la tarde Le dieron el alta Tenemos que hacerle controles Tuvo unos ganglios Inflamados En el abdomen Y pasamos Los que son papás Me van a comprender Tuvimos que pasar Las mil y una Ahí con mi hijo Pero todo eso Que pasó Hoy me di cuenta Y ahora me doy cuenta Que me estaba dando Consistencia Y solidez Para el mensaje Porque si usted se fija Yo ya había puesto Hice ya una lista Que Dios puso En mi corazón Para lo que va a ser Esta serie Y son diferentes espejos Después viene el espejo De la provisión De la autoridad De la compasión De la santidad El espejo Del amor Y todo desde La palabra del Señor Y hoy El espejo De la paternidad Y la paternidad Está totalmente Ligada A la adoración La paternidad De Dios Es la esencia De la adoración Encontramos En Génesis capítulo 22 Versículo 5 Por primera vez Esa palabra Abraham dice A sus siervos Subiremos Quédense aquí Esperen Subiremos con el muchacho Y Adoraremos Vamos a adorar Ahora Cuando Abraham Pensaba en adorar Como seguramente Ustedes pensaron Primer viernes De adoración ¿Verdad? Abraham no pensaba En cantar Lo que cantamos recién Hermoso eres Mi Señor No Abraham pensaba En obediencia Y esa obediencia A la palabra De Dios Al mandato De Dios Tenía que ver Con sacrificar A su hijo Estaba denso El tema En el libro De Romanos El apóstol Pablo Afirma diciendo Que Abraham Tenía una fe Tan grande Tan poderosa Que estaba dispuesto A matar a su hijo Creyendo que Dios Lo iba a resucitar Estaba decidido Él iba a obedecer Por eso tuvo que aparecer Un ángel Y frenarlo Ahora Abraham cuando pensaba En adoración No pensaba Pensaba en una guitarra En un teclado En una canción Pensaba en una daga Cruzando Por el cuello De su hijo Pensaba en un cuchillo Penetrando literalmente El cuello de su hijo Para obedecer A lo que Dios Le había pedido Dios le había pedido A su hijo Isaac Al hijo de la promesa Entonces encontramos Este principio Adoración no tiene que ver Adoración no tiene que ver Con música Adoración tiene que ver Con muerte Adoración tiene que ver Con rendir tu voluntad En obediencia A la palabra de Dios A lo que Dios Está pidiendo Pero también O casualidad Encontramos a un padre Que está por sacrificar A su hijo En este caso En Génesis 22 Abraham no cumple Con la palabra Porque apareció el ángel Para decirle que Ya es suficiente Ahora sé Que eres mi amigo Ahora sé Que tengo el primer lugar En tu corazón Abraham Entonces Abraham No tuvo que sacrificar A su hijo El que tenga oídos Para oír Oiga Pero esta historia Esta historia Fue muy diferente Cuando hablamos Del padre celestial Y de Jesús Porque ahí no apareció Un ángel Para decirle a Jesús Es suficiente No en todo caso En el Getsemaní Apareció un ángel Para fortalecerlo Porque tenía que ir Hasta la cruz No aparece un ángel Diciendo Ay si sabes que Ahora que está En el huerto De Getsemaní Y que tus lágrimas Son como grandes Gotas de sangre Que caen al suelo Estás muy afligido Es más Afligido hasta la muerte Porque estás dispuesto A obedecer De tal manera Porque tenés un amor De tal manera Y vos sos el hijo De Dios Wow ya no hace falta Ya no hace falta Que vayas a la cruz Vengo a fortalecerte Y vengo a decirte Que no hace falta No mueras No pasó eso Vengo a fortalecerte Porque vas a tener Que pasar por eso Y el hijo de Dios Se entregó a sí mismo Por nosotros El hijo de Dios Se entregó Por nosotros En la cruz Del calvario En ese día Se encontró El cielo Oscurecido El cielo Entristecido Estoy hablando Estoy hablando De dos cielos Diferentes El cielo físico Oscurecido La concentración máxima De todo el pecado Del mundo Estaba sobre Jesucristo La ira de Dios Del Dios santo Y temible Estaba cayendo Sobre él Dice un predicador El padre Estaba entrando En escena El hijo Estaba en la escena Y el dulce Espíritu Santo Lo fortaleció Para llegar Hasta ese momento La esencia De la adoración Es el corazón Del padre Este es el primer Viernes de adoración Y vamos a reflexionar Sobre esa paternidad De Dios ¿Sabes qué? Tenemos un papá Tenemos un papá En el cielo Juan capítulo 3 Versículo 16 Lo mencioné Hace rato Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna En este versículo Encontramos A un hijo Hijo único Y si encontramos A un hijo El que lo envió No es un señor Solamente Es un Padre De tal manera Amó Dios Podríamos decir También de tal manera Amó el padre Al mundo Que ha dado A su hijo Para que usted Y yo No nos perdamos Sino que tengamos Vida eterna De tal manera Significa que no existe Una manera mayor De amar Que esta De tal manera Significa Que no hay Explicación Alguna Para este nivel De amor Si hiciéramos Ahora mismo Un licuado Así Un licuado De amor Entre todos Los que estamos acá Papás Mamás Abuelos ¿Verdad? No llegaría No llegaría Siquiera Al dedo meñique De Dios Ni a un poro De Dios 0,00000001% Al lado De lo que es El amor Inmenso Intenso Y puro De Dios Y con ese amor Nos amó Y con ese amor Nos sigue Amando En el libro De Jeremías Encontramos Un versículo Precioso Que dice Con amor eterno Te he amado En el libro De Isaías Capítulo 53 Encontramos La palabra Del Señor Diciéndonos Que cada uno Se descarrió Cada uno Se fue por su lado Mas Jehová Decidió cargar Sobre él Sobre quién Sobre el hijo El peso De nuestros pecados Eso quiere decir Que de que Antes de que Usted y yo Hayamos decidido Por él Él ya decidió Que hacer con nosotros Ese nivel de amor Él ya decidió Dar su vida Por nosotros Él ya nos dijo Sí Antes que nosotros Le dijéramos Que sí Ese nivel de amor Ese nivel de amor Que no espera Respuesta Para actuar Sino que actúa Y sabe que Su actuar Como es Dios En los escogidos Va a generar Respuesta Ahora este padre De quien hablamos Con quien contamos Número uno Es un padre Todopoderoso Para los que anotan Número uno Es un padre Todopoderoso No es un padre Débil No es un padre Sin autoridad No lleves A este padre Hacia tu papá Terrenal Que quizás Te falló Que quizás Cerró Muchas veces Y se equivocó No llevemos Esta paternidad De Dios A los padres De hoy en día Que están ausentes A los padres De hoy en día Que no tienen Palabra en la casa Porque la mamá Es la que manda Perdón Lo voy a decir Papás dominados Hombres así Callados Apocados Sin autoridad Este padre No es así Este padre No es así Tampoco es un Déspota Autoritario Es un Dios De autoridad Es un padre Poderoso Fuerte Omnisciente Omnipresente Bondadoso Soberano Perfecto Perfecto Para nosotros Isaías capítulo 2 10 Vamos a ver Algunos versículos Y pasajes Que van a Van a ayudar A nuestra mente A dimensionar Quien es este Dios A quien adoramos Quien es este padre Quien es Isaías capítulo 2 Versículo 10 Dice Métete En la peña Escóndete En el polvo De la presencia Temible De Jehová Y del resplandor De su Majestad Lo voy a leer De vuelta Porque este es tu padre Este es mi padre Métete En la peña Escóndete En el polvo De la presencia Temible De Jehová Y del resplandor De su majestad Si usted quiere saber El contexto De este pasaje Váyase arriba Antes del versículo 5 Dice Juicio de Jehová Contra Los Soberbios Juicio de Jehová Contra Los Soberbios Lo que iba a hacer Dios A continuación Era traer Juicio Una profecía Acerca de un Juicio Sobre un pueblo Incrédulo Sobre un pueblo Endurecido Pero acá vemos La majestad De Dios Escóndete Tabor pasar Escóndete Métete en la peña Ahí Escóndete en el polvo Porque Temible es Jehová El resplandor De su majestad Va a pasar Cuando Moisés Le dijo Déjame Conocer tu gloria Quiero conocerte Dios le dijo ¿Sabes qué? Lo que pasa Que no me verá Hombre Y vivirá Yo no quiero Que este tipo Se muera Porque tiene que Llevar al pueblo Hacia el lugar De la promesa Bien Bien Dice la palabra Que lo escondió En una peña E hizo pasar Su gloria Sus espaldas Vio Moisés Se quedó Se quedó Se quedó así Loco Moisés Por ver La gloria De Dios Este Dios Es Todo Poderoso Elevemos Nuestra expectativa Elevemos Nuestra fe Consumió Este Dios Este Dios temible Este Dios temible Que al soplo De su aliento Se amontonan Las aguas Este Dios temible Es tu papá Es tu padre Eleva tu fe Hermano La gracia El gran espejo De la gracia Nos habla De un padre Un padre Temible Un padre Poderoso El versículo Nueve Al once Dice El enemigo Dijo Perseguiré Apresaré Repartiré Despojos Mi alma Se saciará De ellos Sacaré Mi espada Los destruirá Mi mano Eso dice el enemigo Contra vos Y contra mí Diez Soplaste Con tu viento Los cubrió El mar Se hundieron Como plomo En las impetuosas Aguas ¿Quién como tú O Jehová Entre los dioses? ¿Quién como tú Magnífico En santidad Terrible En maravillosas Hazañas Hacedor De prodigios ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ese ¿Quién como tú? Es tu padre Es tu papá Tenés que apropiarte De él Tenés que creer Que este Dios Santo y temible Es tu padre Número dos Es un padre Que tiene un amor Intenso Indescriptible Y generoso Ya hablé Acerca de Juan 3 16 No hay explicación Para semejante amor No existe una explicación Para un amor Tan intenso Yo te aseguro Algo hermano Yo les quiero mucho A ustedes Y como pastores Oramos Por toda la congregación Para que esto Siga creciendo Para que cada uno Pueda vencer Y conocer Al Señor Íntimamente Pero tengo que decirle algo Yo Ni aunque Usted me llore Y me implore Voy a dar A mi hijo En expiación Por sus pecados Si llega a pasar Tal cosa De que Tengo que sacrificar A mi hijo Por todos ustedes Porque El sacrificio De mi hijo Bastian Va a hacer que Todos ustedes Hermanos lindos Se salven Créame algo Voy a orar Fuertemente Por usted Para que se muera En paz Amén Y yo sé Que usted haría Lo mismo Yo sé que usted Daría Lo mismo O no Nikito Rommel Los que tienen hijos Saben de lo que hablo Ni loco Ni siquiera Nos animamos A pensar En una simple Situación Como esa Por eso Se da cuenta No tiene Explicación No hay No existe Para un amor Tan Inmenso Y ese amor Es activo No es un amor Pasivo Que está Ahí está No, no Es un amor Activo Que trabaja Todo el tiempo En nosotros Busca Nuestro bien Busca Nuestra Realización En su perfecta Voluntad ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Porque es peligroso Que diga Busca nuestra Realización Porque cuando digo Eso Por ahí tu corazón Está lleno De cosas Paganas Tu corazón Está lleno De pecado Y vos querés Que Dios Te cumpla Los sueños Y te haga Ser una persona Realizada No Es un amor Activo Que busca Que crezcamos En su perfecta Voluntad Nos demuestra Todos los días Con pequeños Detalles Que nos ama ¿Cómo te demostró Hoy Dios Que te ama? ¿Puedes decirme Algún detalle? Si me decís No, no sé Hermano No tengo idea Quizás no Prestate atención Nomás Porque hay muchos Detalles en los cuales Dios te demuestra Su amor Con la sonrisa De un hijo Con sentarte A comer Una rica comida Al mediodía Con venir En tu móvil Con tener Para pagar El bus El colectivo Con poder disfrutar De un aire acondicionado En la noche En tu casa Un ventilador Que te sople Con poder elegir Que ropa ponerte Para venir ¿Te das cuenta? Es un amor activo Dios está En cada detalle No pensemos Que Dios está En las grandes cosas Porque en los grandes problemas Dios muestra Su grandeza No, no, no En los detalles Ahí está Dios Ahí está el Señor Número tres Está atento Y a nuestro Cuidado ¿Escuchó eso? Está Atento Y a nuestro Cuidado Miren Salmo capítulo 18 Versículo 1 Al 19 David es Reconocido Como Como un adorador Es reconocido Por los teólogos Como el teólogo Del corazón De Dios En tiempos De ley Tiempos De ley Cristo no había Venido aún Este versículo De Porque de tal manera Amó Dios al mundo David no se lo conocía Para que usted Comprenda un poquito Lo que vamos a hablar ahora Usted seguramente Sabe mucho más De Biblia Que David Usted tiene Nuevo Testamento Y conoce un montón De versículos Estudios bíblicos David no lo tenía David tuvo Una cierta enseñanza Y luego tuvo Una experiencia Con Dios Y todos los salmos Que leemos Hablan de experiencias De vivencias De cosas Que él pudo ver En tiempos De ley Y él desarrolló Un conocimiento De Dios Tan profundo Tan profundo Que es reconocido Como el teólogo Del corazón De Dios Y este hombre Escribe algo Tan fuerte Los papás Cuando lean esto Si no te pasa nada Hermano Tenés que hacerte ver Los hijos Cuando lean esto Crean En este Dios Porque es el mismo Actuar de Dios Con vos Y conmigo Fíjense la visión Que tuvo David Acerca de la paternidad Del cuidado De Dios Dice el versículo Uno Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré Salvo De mis enemigos Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del Seol Me rodearon Me tendieron Lazos de muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante De él A sus oídos La tierra Fue conmovida Y tembló Se conmovieron Los cimientos De los montes Y se estremecieron Porque se indignó Él Humo Subió de su nariz Y de su boca Fuego consumidor Carbones Fueron por él Encendidos Inclinó los cielos Y descendió Y había densas tinieblas Debajo de sus pies Cabalgó sobre un querubín Y voló Voló sobre las alas Del viento Puso tinieblas Por su escondedero Por cortina suya Alrededor de sí Oscuridad de aguas Nubes de los cielos Por el resplandor De su presencia Sus nubes pasaron Granizo Y carbones ardientes Tronó en los cielos Jehová Y el altísimo Dio su voz Granizo Y carbones de fuego Envió sus aetas Los dispersó Lanzó relámpagos Y los destruyó Entonces aparecieron Los abismos De las aguas Y quedaron al descubierto Los cimientos del mundo A tu reprensión O Jehová Por el soplo Del aliento De tu nariz Envió desde lo alto Me tomó Me sacó De las muchas aguas Me libró De mi poderoso Enemigo Y de los que me aborrecían Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Mas Jehová Fue Mi apoyo Me sacó Al lugar espacioso Me libró Porque Se agradó De mí Esta visión Que este hombre Tiene De este Dios Que se vuelve Loco Que se llena De fuego Así ardiente Esta visión Que él tiene Es la visión Que deberíamos Tener nosotros Cuando estamos En situaciones De peligro Cuando estamos En situaciones Donde nos sentimos Solos Cuando estamos En situaciones Donde pareciera Ser que estamos Solos Y a veces Más que pareciera Ser Estamos Solos Esta visión Que tiene Él Del cuidado De Dios Tenemos que tener A nosotros Para nuestras Vidas Para nuestra Familia Te pregunto Hermano Cuando vos Estás en situaciones Así Límites No sé Que te falta No sé Que estás Padeciendo Donde vos Crees Que está Dios Cómo crees Que está Dios Cómo crees Que se siente Dios Cuando vos Estás Afligido En angustia Cómo crees Que él Se siente Indiferente Porque muchas Veces Lo rebajamos A Dios A lo que Vemos que pasa En la sociedad Nadie me llama Entonces Dios No me llama Nadie me pregunta Cómo estoy Entonces Dios No me pregunta Cómo estoy Nadie viene A visitarme Entonces Dios No me viene A visitar Sin embargo La visión Que tiene Este hombre En medio De su crisis En medio De su problema Siendo atacado Por enemigos Literalmente Es de un Dios Que se enciende En amor intenso Y cuidado Por él Y que hace Que su furor Y su ira Disperse Al enemigo Me encanta Porque dice Que los Cimientos De las aguas Fueron descubiertos A mis hijos Le gusta mucho Ver Cómo es Esto de Marvel Los superhéroes ¿Verdad? Y los truenos Y relámpagos Hulk ¿Verdad? Hulk Mi hijo Era un loco De Hulk ¿Verdad? Y quiero todo De Hulk Así porque le gusta La fuerza De Hulk Bueno este Dios Que tenemos No es ficticio No es parte De Marvel Este Dios Que tenemos Es real Hermano Este Dios Que tenemos No tiene un martillo De trueno Él mismo Es un trueno Él mismo Es un relámpago Él mismo Es todo Lo que necesitamos En él Está todo Lo que vos Y yo Necesitamos Y él nos defiende Él defiende Tu causa Él está atento Cuidando a tu familia Cuidando a tus hijos Cuidando de vos Procurando tu bienestar Procurando que progreses En la vida Está activo Está atento Se duele contigo Y conmigo Cuando pasamos momentos De adversidad Se duele con nosotros Porque tiene compasión De nosotros ¿Sabes que es compasión? Y literalmente Se cumple en Cristo Literalmente Compasión es ese amor Intenso por alguien Que me lleva A ponerme En la situación Y quizás Tomar el lugar De ese alguien Y sufrir Lo que sufre Ese alguien Para que ese alguien Ya no sufra más O sufra menos Eso es compasión Es ponerme En el lugar Del otro Lástima no Dios no te tiene Lástima ¿Sabes que es lástima? Ay pobrecito Pobrecito Mirale como sufre Pobrecito Y pensar que yo di mi vida Por él Qué loco Pobrecito Vamos a ver como Como se levanta ahora No No Compasión Se remueven sus entrañas Se remueven sus entrañas De amor Para darte la salida Para darte la victoria Toma la victoria Que Dios te está dando Este tiempo Tomala Porque es tuya Tomala para tu familia Tomala para tu casa Tomala para las debilidades Contra las cuales luchas Todos los días El humo Sube de la nariz De Dios Se enoja En gran manera Cuando el infierno Te pone trampas Cuando este mundo Se levanta En contra tuya Humo sube De su nariz Y Dios dice Lo voy a defender Lo voy a defender Lo que viene En los próximos días En los próximos años Leyendo estos pasajes ¿Sabe qué? Yo no tengo miedo Dicen que va a venir Una gran persecución Posiblemente mis hijos Sufran mucho más Persecución que nosotros Antes que venga el fin ¿Sabe qué? Este Dios Nos seguirá defendiendo Hasta el fin de los tiempos Y te voy a decir más En medio de esos tiempos De persecución Ese mismo Espíritu Que estuvo en los apóstoles Es el mismo Espíritu Que está en nosotros Y este Espíritu Santo Precioso Nos va a infundir A nosotros una fe Para poder padecer Los sufrimientos Esa fuerza de Dios Esa fuerza que rompe todo Y que dispersa todo Va a dispersar El temor de la iglesia Y el miedo Para que podamos resistir En el día malo Nunca vas a perder Con Cristo Con Cristo nunca se pierde Siempre se gana Y siempre se aprende ¿Cuánto dicen amén? El Salmo 121 Versículo 1 al 8 Estos son pasajes hermanos Son puros pasajes Que estamos leyendo Con lectura comprensiva Que afirman La grandeza de Dios Y el cuidado de Dios Por nosotros A pesar de nuestro pecado A pesar de que somos duros Él sigue estando ahí Dice el versículo 1 al 8 Del Salmo 121 Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Escucha esto hermano No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Podríamos cerrar acá E irnos felices Pero escuche Profundicemos Cuando Él dice Alzaré mis ojos A los montes En tiempos antiguos Los reyes levantaban En medio de las guerras Sus ojos Al horizonte Por encima de los montes A ver si venía Un ejército aliado A ver si algún ejército Se apiadaba de ellos Y hacía caso Al mensajero Que fue a pedir ayuda Y cuando un rey Veía un ejército Sobre los montes Su corazón se llenaba De fortaleza De gozo Cuando David dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Dice Él No estaba esperando Ayuda humana No estaba esperando En el hombre Lo que solamente Dios puede dar ¿De dónde viene Tu ayuda hermano? No sé qué situación Estás pasando Pero acá está El Padre Celestial Estamos profundizando Acerca de su corazón De su carácter De su grandeza Activa para con nosotros Sus hijos No sé qué situación Estás pasando Alza tus ojos Puesto los ojos En Jesús Dice la Biblia El autor y el consumador De la fe Alza tu mirada Estás esperando En el hombre Algo que el hombre No te puede dar Estás esperando En la esfera terrenal Lo que estás necesitando En la esfera espiritual Alza tu mirada Que tu socorro Venga del Señor Tu expectativa Esté puesta en Dios Acá Estos versículos Que vienen Tocan fuertemente Mi corazón Porque Literalmente Estos días Que pasaron Se los conté Al principio Un poquito Pero dejé Un poco más Para el final Desde el miércoles Seis y cuarto De la mañana Ya no pegué El ojo Tenía expectativa Y fe De poder dormir El miércoles De noche Al salir De la reunión Pero mi hijo Empezó con esos dolores Y tuve que irme Y quedé con él Toda La noche No sabe Usted no se ha idea Como tenía mi cuello Hoy Porque hoy Me bajó Toda la tensión Un dolor de cabeza Terrible Que oramos Y tomé algo Ahí para poder Llegar a la reunión Lo que pasaron Por esto Saben de lo que hablo Y cuando íbamos A A internar A mi hijo Y a él le dolía Le dolía Y se quejaba Hicimos una oración Y la oración Fue bien espiritual Porque le dijimos A Dios Dios Vos tenés el poder Para sanar A Bastian Yo sé que mis hijos Escuchan Así que tengo que orar Bien Los chicos Escuchan Todo Le dije Señor Y clamamos a vos Porque sos un Dios Misericordioso No merecemos Tu auxilio Como dice el libro De Daniel Capítulo 9 Versículo 18 Pero Señor Creemos que eres Un Dios poderoso Para sanar En el nombre De Jesús Señor Que podamos salir Cuanto antes Del hospital Señor En el nombre De Jesús Pero Padre Te pedimos Que hagas tu perfecta Voluntad Ese te duele Porque vos no sabes Lo que viene pues Pero tenés que orar así Tenés que tener Puesto el cinturón ahí Los pantalones Puestos Papá Mamá Y orar Lo que tenés que orar Señor Que se haga tu voluntad No sé que está pasando No sé que está ocurriendo Pero vos si lo sabes Dios Y te pido en el nombre De Jesús Señor Que cumplas con tu Perfecta voluntad En esta hora Y que mi hijo Te conozca En medio de su sufrimiento En medio de su crisis Señor Date a conocer a Bastian Date a conocer a él Mi hija Así con los ojos abiertos Papá Dios Le va a sanar a Bastian ¿Verdad? Vamos a salir cuanto antes ¿Cierto? Porque Dios es poderoso Me dice mi hija Y le digo mi amor No sé Porque por ahí Dios quiere Que nos quedemos acá Le digo Nuestra fe tiene que estar Puesta en Dios Pase lo que pase Mi amor Amén papi Pero yo creo que Dios Va a ser un milagro Bueno mi amor Y no dormí toda la noche Hermano Y estaba ahí en una silla Al lado de él Porque quería toda la cama Para él Y yo le decía a Bastian No me voy a apartar Ni un solo segundo De vos ¿Escuchaste hijo? Mirame Bastian Yo no me voy a ir Mamá Dana y Brianna Se van a casa A dormir Yo me voy a quedar A cuidarte Yo no me voy a dormir Porque yo te voy a cuidar A vos Yo voy a estar acá Vinieron para ponerle Una sonda Y le dije Hijo Le mira la doctora ¿Usted le hizo? Le digo yo ¿Te va a doler papito? ¿Sabes? Le dice la doctora Hijo mirame Le digo Mirame mi amor No papi Papi La aguja La aguja ahí ¿Verdad? Hijo Va a ser fuerte Llora lo que tengas que llorar Yo estoy acá contigo Dame la mano Dame la mano acá Y empezó a gritar Hermano Porque duele Y no le encontraban la vena encima Usted sabe eso El que pasó por esto Sabe como ahí Se está retorciendo Ay duele 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 Llorame Hijo Duele Yo sé que duele A mí también me dolió Hace poco cuando me operé Me dolió muchísimo Cuando me pusieron Esa aguja Hijo Yo sé que duele Papi 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 Pero sabe que Tenían que ponerle eso Porque estaba deshidratado Tenían que ponerle eso Porque en cuestión de dos horas Se deshidrató Tenía la boca seca Y tomó agua todo el día Estoy diciendo esto Porque yo como papá bueno Y quiero su bien Tengo que permitir Que le pongan la sonda Tengo que permitir Que esa aguja ingrese A sus venas Y le inyecte Lo que él necesita Para que no se me muera Literalmente Tuve que permitir El sufrimiento De mi hijo Bastian Para que salga mejor Para que se cure El que tiene oídos Para oír Oiga Y me dolió Hermano Y estaba yo ahí Daniela salió Viva Se fue Hoy le pregunté No yo no aguanté Me dice yo me fui Y estuve ahí hermano Y por momentos No aguantaba Y literalmente Me iba Y me levantaba Escuche Lo estoy diciendo por algo Porque recién leímos Y iba Al tercer cielo Y me iba Señor 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 Sí me levantaba Todo nervioso ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba preocupado Atento a mi hijo Pero me dormía Este padre que tenemos Usted capta México Con una semana Con una semana de diferencia Con una semana de diferencia Yo me venía antes Mi familia se quedaba Una semana más Comprenda lo que voy ¿Verdad? Hubo un terremoto Y prometían Y decían las noticias Que iban a venir Réplicas Más leves O más fuertes Y que en caso De que venga Un tsunami Ya saben Cuál es el camino Para Librarse De ese tsunami En el sur de Chile Hay muchos carteles Que dicen Camino De emergencia Anti tsunami Tenés que subir A los A los A los cerros Es una zona Un poco de cerros Ahí es donde está Mi Familia La familia de mi esposa Hermano Cuando yo sufrí Ese terremoto Número uno Yo me di cuenta Que somos nada Nada Había una chica afuera Que estaba caminando Literalmente Se paralizó Y comenzó a gritar Se tiró al piso Se puso en posición fetal Y comenzó a gritar No podés moverte No sé cómo te explico hermano Cuando ocurre ese terremoto 7.9 Estaba mi hijo Al lado mío En el medio Estaba mi esposa Comenzó a hacer A rezar 50 de María Ya no sabía más Que oraba ella ¿Verdad? Ave María Poderosa Empezó a orar de todo Para que Para que Dios nos libre De ese momento Tenés misericordia Misericordia Señor Porque hermano No te lo deseo No te lo deseo No estoy exagerando Y yo Blanco Escuchando a mi hija Que estaba gritando En la cocina Con mi suegra Un griterío Se fue la luz Se fue la conexión Internet Se fue la conexión No había conexión No había conexión De nada Mi familia se entera Acá en el norte De Argentina Se desesperaron todos Vuelve la conexión En horas más Estaban todos preocupados Mi mamá me decía Mi papá me decía Hijo venite Vengan Toma el primer vuelo Vengan Vengan Y yo tenía que volverme Antes Que mi familia En la noche Me agarró una angustia Tan poderosa Tan fuerte hermano Yo ya era Rambo Usted se va a reír de mí Ríase Le autorizo a que se ría Yo agarré una mochila Y puse un cuchillo Puse aloe vera Que me fui a buscar Al patio de mi suegra Aloe vera No sé para qué Pensé en alguna quemadura Se raspa algo Mi hijo Yo era papá Rambo Yo estaba Terminator Un poroto al lado mío Yo estaba preparado Puse frazada en los bolsos Puse sábanas Porque si viene un terremoto Más fuerte O si viene un tsunami Y sube el agua ¿A dónde dormimos? Le dije a mi suegra Se tenía una carpa No yo era Terminator Era The Terminator ¿Verdad? Y no podía dormir en la noche Mi suegra me dijo Ay no Tranquilo Tranquilo Yernito No va a pasar nada Me dice ¿Verdad? Y estaba sacando los cuadros Del pasillo No va a pasar nada No te preocupes Guardando los platos En caja de cartón Así de Con diario ¿Cómo que no va a pasar? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Le digo Ay no Tranquilo Más nervioso me puse En la noche Ese día 25 de diciembre Ustedes acá seguramente Celebrando Festejando Festejando yo allá Con un terremoto ¿Verdad? En la noche Mientras cenábamos Ahí la mesa ¿Verdad? Así comiendo Yo blanco Se me cerraba el estómago Es una réplica nomás Me dice mi suegro ¿Verdad? Sí una réplica nomás Sí bueno Y en la noche Yo no podía dormir En la noche Yo no podía dormir Me puse Me abrigué todo Me puse a un costado Así como papá guardián Y dije No voy a dormir Y en un momento hermano Tres de la mañana Cuatro de la mañana No daba más Y Dios trató conmigo ahí Este Padre Celestial Se reveló a mí Una vez más Y sabe que me trae A memoria este versículo No se dormirá El que te guarda Vos vas a tener que dormir Nomás Bueno Aguantar más Cerra tus ojos Y dormí En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Oh Jehová Me haces Vivir Confiado Dormí Eric Yo no voy a dormir Yo cuido de ustedes Yo cuido de tu familia Yo quiero que vos sepas Hermana, hermano No sé por lo que está pasando No sé si en lo espiritual Te están metiendo una sonda Y duele No sé si estás internado En lo espiritual No sé qué está pasando Lo único que quiero decirte Es que hay alguien Que te cuida Es que hay un Padre Celestial A tu cuidado Que no te suelta Que no descansa Que no se cansa Que no se adormece Es un Padre digno De tu confianza Y por último Es un Padre Que tiene una perfecta voluntad Y este es el alimento Para los hijos Debemos procurar con diligencia Hacer su voluntad Este nuestro Dios No es un Dios apañador No es un Dios apañador Juan capítulo 4 Versículo 34 Dice Mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió Y llevar a cabo Su obra Juan 5, 19 Anoten Busquen si quieren Respondiendo Jesús Les decía En verdad En verdad os digo Que el hijo No puede hacer nada Por su cuenta Sino lo que ve Hacer al Padre Porque todo lo que hace El Padre Eso también Hace el hijo De igual manera El 30 de ese mismo capítulo Dice Yo no puedo hacer nada Por iniciativa Por iniciativa Mía Como oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Hebreos capítulo 5 Versículo 7 Y versículos 10 Nueva al 10 Perdón Dice Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Librar de la muerte Fue oído A causa De su temor Reverente Y habiendo Sido perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos Los que le Obedecen Y fue declarado Por Dios Sumo sacerdote Según el orden De Melquisedec Cristo Por lo que padeció Aprendió Obediencia Nuestro Padre Celestial Hermanos Hermanas Gente preciosa Del Señor Iglesia Tiene una perfecta Voluntad Hay muchas áreas En nuestra vida Que estamos viviendo La voluntad Permisiva De Dios Cosas que a Dios No le agradan Cosas que Dios Permite Por su misericordia No hemos sido Consumidos Como dice la palabra Cosas en las que Fallamos Conscientemente Y estás caminando En la voluntad Permisiva de Dios Pero hay una Voluntad perfecta Y esa es la voluntad Que Dios quiere Para vos y para mí Cuando vos Veas a gente Raquítica En el espíritu Estás viendo A gente Desnutrida En el espíritu ¿Sabes por qué? Porque no están Haciendo la voluntad Del padre Porque la voluntad Del padre Es comida Al espíritu Jesús dijo Mi comida Es hacer Lo que mi padre Me envió Si ves a gente Fortalecida Caminando a pesar De todo En el espíritu Estás viendo Gente que está Refugiada En la perfecta Voluntad de Dios Están alimentados En su espíritu ¿Cómo te sentís Este tiempo En tu espíritu? ¿Estás bien alimentado Alimentado? ¿O estás medio Desnutrido? La voluntad Del padre Es para los hijos Y lo digo ¿Saben por qué? Me llamó la atención Algo que me enteré Esta semana Hija diabética Padre sin carácter Padre apañador Cuando salen solos El padre le permite A ella Y el padre Le compra Chocolatada Galletita Porque ella llora Pues Porque ella quiere comer Pues Entonces ¿Qué hace el padre? Este padre Le compra galletita Oreo Coca Ella se tiene Que inyectar Insulina Te pregunto algo Esta nena llora Pero yo quiero Que me des Papi Ay bueno Mi hija ¿Qué es lo que querés Mi hija? Chocolatada Tome chocolatada Mi amor ¿Querés Oreo? Tome Oreo ¿Querés Coca? Tome Coca ¿Querés helado? Tome helado Que mamá no se entere Nomás Esto es un secreto Entre los dos Te pregunto algo Hermano Sinceramente Decime vos ¿Es bueno ese padre? Es un asesino ¿O no? Es un hombre sin carácter ¿O no? Por eso es que Dios dice No A muchas cosas Que vos querés Y que yo quiero Te tiene que decir Que no Porque es un padre Santo Correcto Que te ama ¿Comprendes? No es apañador Dios No es un Dios Sin carácter Ay bueno Te voy a dar Porque si no me dejas Ay te voy a dar Porque si no Te vas a apartar De mis caminos Y no quiero Que te apartes De mis caminos No ese no es Dios No Dios sin el hombre Sigue siendo Dios El hombre sin Dios Sigue siendo nada Entonces Tenemos Número uno A un padre Todopoderoso Número dos A un padre Que tiene un amor Intenso Indescriptible Y generoso A un padre Que está atento A nuestro cuidado Y a un padre Que tiene una Perfecta voluntad Y esta Es el alimento Para los hijos Y los hijos Deben procurarla Termino acá El libro de Romanos Capítulo 8 Dice que hemos recibido El espíritu de Adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Papito Querido Del cielo ¿Sabías que sos Adoptado hermano? Se ríen algunos Así Mi hermana me cargaba A mí cuando yo era chiquito Y me decía Vos sos adoptado Y se reía de mí ¿Verdad? Como que es una Una ofensa De hecho Para muchos que se enteran De esta situación Es un dolor Es un golpe al alma Enterarse de que papá De que mamá No sé Nos abandonaron Perecieron Se fueron antes de tiempo Y no tengo papá No tengo mamá Y alguien tiene que adoptarme En la adopción Hay un amor Tan tierno Y especial Es precioso De hecho pensamos Con mi esposa En algún momento Adoptar De hecho Es un sueño Que tenemos Parecernos literalmente Al Padre Celestial Él adoptó Si A muchos Le preguntaba A un amigo A su papá Que adoptó Papá ¿A quién vos Le querés más? ¿A nosotros Que somos Tus hijos biológicos? ¿O a ellos Que son tus hijos Adoptivos? Y este hombre sabio Le mira al hijo Y le dice Hijo Yo no agarré una revista Un catálogo Y te elegí a vos Le dice Vos viniste Y sos mi hijo Y te amo Pero yo no te elegí a vos Vos viniste ¿Estás comprendiendo o no? Si papá Pero no sé a dónde Estás apuntando Tranquilo Le dice Me queda como que Vos viniste Es una carga No, no, no Es un regalo Para nosotros Para tu papá Para tu mamá Para tus hermanos Para mí Es un regalo Ahora quiero que sepas algo Nosotros ya teníamos Una familia armada Con ustedes No hacía falta Que vayamos en busca De tus hermanitos Pero vimos su condición Vimos de dónde venían Y hacia dónde iban Y dijimos Vamos a hacernos cargo De ellos Van a tener nuestro apellido Van a comer en nuestra mesa Voy a tener que trabajar más Para darles alimento Lo voy a hacer Yo no te escogí a vos hijo Vos viniste Pero yo decidí ser El papá De tus hermanitos menores ¿Comprende? Dios decidió Adoptarte Dios decidió El Padre decidió Dar a su hijo Por vos Y por mí Y por medio Del sacrificio de Cristo Nos adoptó No como sus siervos ¿Cuántos siervos de Dios Hay acá? Amén ¿Verdad? Somos sus siervos Sí, sí, sí No a sus ungidos Somos ungidos Él murió por Hijos Hijos Y nos hizo Herederos Y coherederos Con Jesucristo Herederos Y coherederos Coherederos Vení 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 acá Vení amigo Acá Esto es muy fuerte El Padre Con su amor adoptivo Con su amor intenso Nos puso a la altura De Jesús Herederos Y coherederos Con Cristo Y usted va a decir Pero yo no merezco eso No Pero ¿Y por qué lo hizo? ¿Te acordás De tal manera? No hay explicación Te amó Me amó Y con su sacrificio Nos puso a su altura En lugares celestiales Juntamente Con Cristo ¿Te sentís hijo? ¿Te sentís hija? ¿Sentís ese cuidado Sobre tu vida? Quizás hay muchas situaciones En tu vida Que te gritan Que Dios no cuida de vos Si cuida Si está Somos hijos Amén 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 Gracias.